La persona había salido con una botella por un súbdito colombiano. El ciudadano colombiano acusado de atacar a un hincha de Blumi con una botella, quien se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital El Bajío, fue detenido en las últimas horas por policía de la Villa 1 de Mayo, en la zona del Parque Urbano. En estos momentos ya tenemos a la persona que fue el agresor, pero estamos a la espera de que el padre de la víctima nos traiga toda la documentación la cual pide las normas legales. El caso ya pasó a conocimiento de la Fiscalía para su toma de declaración sobre lo sucedido y posteriormente se ha puesto ante el juez cautelar. Ya la Fiscalía está en conocimiento, entonces ya se están haciendo los actos legales para llevarlo hasta una medida cautelar. Mientras que Antonio Aguilera, víctima de esta agresión, continúa internado en cuidados intensivos y de a poco se va recuperando por el daño que tiene en su pulmón. Un amigo y una amiga me vieron y me trajeron acá porque ya yo estaba sangrando.